exacto y los abusos son el problema porque fíjate porque fíjate qué pasa cuando comemos mucho o más de lo que necesitamos de carbohidratos cuando comemos la cantidad de pan cantidad de grano de pasta de avena de galletas de cereales que frutita por aquí que frutita por allá que una lechita por aquí una lechita por allá que un melón por aquí una naranja por allá diario estamos comiendo excediendo los carbohidratos todo eso y más señores no importa si son buenos carbohidratos si son malos carbohidratos si son complejos y son simples todos son carbohidratos todos van a entrar señores al sistema digestivo todos van a atravesar el estómago todo va a llegar al intestino delgado ahí en el intestino delgado se va a absorber en forma de glucosa se llama glucosa o fructosa y ahí van directamente a dónde van a ir a la sangre y ahí viene lo bueno o viene lo malo esa glucosa va a pasar a esa célula hay una célula y una mitocondria que la convierte en energía si todo está bien lo que no se utilice lo que la célula no lo utilice lo va a poner en las reservas limitadas que tenemos limitadas nuestro hígado nuestros músculos son reservas limitadas pero ya no se llaman glucosa se llaman glucógeno que también cuando las necesitamos producen energía pero aquí viene el pelo en la sopa cuando excedemos el usar mucho carbohidrato que va a convertir convertir la grasa y la célula no la necesita que se llenan las reservas del hígado que se llenan las reservas de los músculos entonces se nos va a ir acumulando en forma de grasa en el tejido grasoso por eso el sobrepeso por eso los llantitas lo malo de la grasa acumulada es que con el tiempo señores produce inflamación y esa inflamación termina produciendo enfermedades metabólicas estamos hablando de artritis estamos hablando de cáncer estamos hablando de hipertensión estamos hablando de enfermedades cardiovasculares estamos hablando de diabetes enfermedades degenerativas en fin todo eso que mata señores entonces si usted entendió esto usted va a limitar y usted va a ver la lógica verdad de bajarle a los carbohidratos que le va a ser muy bien porque va a ir acumulando reservas energéticas en el hígado y tus músculos cuando lo necesites y no lo vas a acumular en el tejido graso que te va a producir enfermedades si usted tiene prácticamente el tejido graso y si hacemos ejercicio vamos a necesitar energía y de ahí de ese tejido graso va a agarrar la la grasa como energía entonces vamos a ir quitando esa inflamación haciendo ejercicio ejercicio así que limitando los carbohidratos señor señora que me está escuchando vamos a darnos mejor calidad ejercicio 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 ejerc